Hola soy Ana de Pasteles, la Moreliana y el día de hoy vengo con este video tutorial es una gelatina de yogur con fresa la gelatina es blanca sabor coco con yogur y la rosita pues de yogur con fresa, una gelatina de sabor fresa, por eso de yogur con fresa y fresas naturales así es que vamos con los ingredientes para que vean ustedes que se necesita para preparar esta gelatina que es súper fácil, sencilla de hacer y riquísima lo vamos a calentar en un bol al baño María ya tengo el agua muy caliente en una olla, ya lo único que voy a hacer es ponerle lo que es el yogur natural, que vamos a necesitar un litro de yogur una gelatina de las comunes que yo utilizo para prepararlas, esas de las que ya vienen listas nada más para agregarle ya sea leche o agua el yogur pues que sea natural, como les decía, la marca que ustedes elijan está muy bien y ahí lo único que vamos a hacer es que el yogur lo vamos a revolver así en frío con nuestra gelatina en polvo, puede ser, no pasa nada ahí se va a ir disolviendo de poco en poco, esta es la de sabor coco la voy a poner en el bol junto con el yogur, como vieron ustedes entonces ahorita lo que voy a hacer es estar revolviendo ahí hasta que el yogur se caliente para que me ayude a que se disuelva bien la gelatina si ustedes prefieren calentarlo en el microondas pues como ustedes gusten, a mi me gusta más en el baño María me tardo un aproximado de 10 minutos no se tarda uno mucho con el agua así bien calientita lo que nos tardamos más es en lo que estamos este acomodando las figuras, verdad, a la gelatina entonces con mis dedos yo toco la gelatina que ya no tenga las boronitas del azúcar para que nosotros este podamos ver y sentir que ya está el yogur va a cambiar un poquito la textura a más aguadita la consistencia no va a quedar tan firme como estaba antes cuando estaba frío pero es normal es porque lo estamos calentando así es que ya después de que nosotros lo calentamos ahora sí es el momento en que lo vamos a a revolver lo más que puedan o sea, estarle revolviendo ahí para que se desbarate yo esos 10 minutos estoy ahí revolviéndole para que se disuelva bien ya lo otro es retirarlo del baño María y ponerlo en nuestra mesa de trabajo así es que y que esté frío el molde lo tenía yo en el congelador entonces empiezo a trabajar lo que son las fresas troceadas les recomiendo que las mantengan en el refrigerador para que estén bien frías entonces estas se van a cuajar más rápido le pueden poner de dos en dos o así de tres trocitos de fresa con un poquito de gelatina gelatina de yogur y lo llevan al congelador por un minuto dos minutos a que cuaje bien para que quede ahí fija la fresa donde nosotros este vamos a querer que vaya acomodada en esta ocasión pues así como yo se las estoy mostrando aquí pero que quede así como que de ladito el molde entonces mientras que nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo estamos esperando a que salgan oigan a que salgan a que se cuaje bien la gelatina con las fresas bueno mientras vamos a ponernos a trabajar la gelatina de yogur con las fresas troceadas le voy a poner lo que es una taza que son 8 onzas en la taza medidora y la otra media taza que tenía ahí la reservo para nuestra gelatina de fresa eso se ve un poquito complicado pero créanme que no es complicado ya cuando lo hacemos más de una vez nos gusta esta técnica aparte nos gusta como queda a la hora de que nosotros lo desmoldamos así es que como ven alrededor del molde donde va a ir la fruta se hace la misma técnica el mismo paso a paso que hay que ponerle gelatina lo lleva uno al congelador de ladito lo saca uno después de dos minutitos yo lo llevo al congelador para que se cuaje mucho más rápido porque en el refrigerador me tardo más entonces ya que se cuajaron bien están bien pegaditas al molde ahora sí le ponemos nuestra gelatina de yogur de sabor coco nada más a que cubra las fresas el resto lo vamos a reservar para ponérselo en la última capa de gelatina así es que lo llevamos al congelador por unos 8 o 10 minutos mientras que yo voy a preparar la gelatina de sabor fresa que más o menos eso es lo que me tardé en prepararla y pues ya tengo mi agua caliente hice lo mismo puse el yogur y enseguida pongo la gelatina de sabor fresa estas gelatinas son las comunes que yo les he enseñado ya que son ya sea para agregarles leche o para agregarles agua son unas gelatinas mexicanas entonces ya que estuvo nuestra gelatina de fresa con yogur pues está un poco tibiecita le agregamos las fresas les digo un poco tibia porque como la gelatina que tenemos en el congelador está pegajosita pero está fría necesitamos que esta selle bien para que el tiempo que la desmoldemos no nos salgan las capas por separado entonces no tiene que estar bien caliente nuestra gelatina de fresa agregamos lo llevamos al refrigerador bueno yo en esta ocasión lo estoy haciendo en el congelador otros 10 minutos 15 minutos a que se cuaje pero se me pasó se me olvidó de los 15 minutos entonces se me cuajó bien y lo único que hice fue que calenté un poquito de yogur y se lo apliqué en los orillas y un poquito al centro y ahora si enseguida le ponemos nuestra gelatina aparte de que cuando se trabaja el yogur es muy diferente a trabajarlo con las leches o con las tres leches o con la leche regular no es lo mismo pero si se puede sentir la textura después de ahora si ya que lo lleve al refrigerador lo dejé por unas tres horas ya a que cuajara bien completamente y ahora si lo desmoldo y listo con mis manos ya saben la técnica que yo utilizo empiezo a despegar del molde sin engrasar porque el molde es de antiadherente no necesita grasa pero si ustedes le quieren poner aceite comestible le pueden poner entonces empiezo a trabajarlo así a desmoldarlo con mi mano y si yo veo que no se despega la gelatina pues lo que hago es pongo mi olla a calentar de agua caliente si y listo salió la gelatina deliciosa y bonita le vamos a quitar miren los excesos de gelatina de yogur para que se pueda apreciar bien este la fresa que le teníamos ahí encapsulada que les pareció este video tutorial verdad que riquísima la gelatina bueno claro cuando ustedes la hagan y la prueben me van a decir oh si quedó riquísima bueno pues yo me despido de ustedes gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros los saludo hasta en un próximo video tutorial les mando muchas bendiciones y recuerden ponerlo en práctica si no les queda la primera vez seguro la segunda vez les va a quedar lo bueno que es algo que se come no es algo que lo vamos a tirar a la basura así es que bye 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 Gracias.